El Consejo Regional de Cronistas de los Altos de Jalisco realizó su primera reunión trimestral del año en el municipio de Yagualica de González Gallo. Este grupo de historiadores surgió de la necesidad de intercambiar ideas y conjugar esfuerzos para preservar y difundir la historia de la región. El Consejo es un grupo que se le puede considerar, entre amigos, cronistas de la región de los Altos. Esto nació gracias a la inquietud de grandes cronistas de municipios como Tepatitlán, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Yagualica, entre otros, de tener una reunión cada tres meses para ver cuáles son los trabajos que está realizando cada cronista en su municipio y así tener sugerencias, información, porque todos los municipios de la región de los Altos están hermanados y tienen sus bases en la historia, todos al mismo tiempo, por ser hermanos. Especialmente se tienen proyectos. Cada presidente del Consejo de Cronistas se da la tarea de realizar algunos proyectos en la cual destaque la labor del cronista y que todos conozcan especialmente sus trabajos, sus investigaciones. En esta ocasión nosotros estamos dándonos a la tarea de tener el proyecto de un libro de la región de los Altos. Entonces cada cronista tiene el compromiso de presentar una monografía en la cual todo lo que se escriba esté sustentado en fuentes históricas. El coordinador de los cronistas pide a la ciudadanía estar atenta al trabajo que realizan en pro de la preservación de la historia y cultura de los salteños. Yo creo que es muy importante esa labor de comunicar y de que los habitantes de esta región de los Altos tan importante, pues se dé cuenta realmente cuáles son las actividades y más que nada el origen y la historia de cada uno de los pueblos de la región de los Altos. Los cronistas fueron recibidos por el alcalde yegualicense José Luis Iñiguez, quien dijo sentirse agradecido y motivado por la visita, pues se dice ha sido el lector de la historia. Los municipios de Villa Hidalgo y Tepatitlán serán las próximas sedes del encuentro regional de cronistas. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.